A ver, ¿me escuchan? Voy a esperar que estén todos en silencio para presentar al grupo que nos vienen a visitar, a mostrar su arte que en el skate ya lo vieron necesitamos que estén todos sentados y que no griten porque puede causar la muerte de nuestro artista. Estos son talleres que van en escuela abierta y nosotros los visitamos para el próximo año. Así que los niños que están participando aquí el próximo año pueden estar en este taller. Y ahora los voy a dejar con Jesús que es el representante de todo este equipo. Después los niños que se interesen pueden pasar con los módulos que les van a dar una información de las redes que nos apoyan para los niños con problemas. ¿Algunos? ¿Ya? ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Se escucha? ¡Sí! ¿Se escucha? ¡Sí! ¿Tienen pasando bien? ¡Sí! 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 Bueno, nosotros representamos al grupo Skate Plaza S.A. ¡Somos de Recoleta! ¡Sí! 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 Así que este grupo de amigos... Nuestro grupo de amigos les va a demostrar lo que nosotros sabemos hacer en nuestro tiempo libre. ¿Ya? Espero que les guste nuestro espectáculo, chiquillos. ¡Esos son libres! ¡Puro que están ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!